Si pasas por mi provincia con tu familia viajero verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgia corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando caminos para llegar a los brazos donde me espera un cariño encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides Aromas Santiago y la banda Por nada olvides viajero los que se sienten paisanos seguro te han de querer como se quiere un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río seguro que algún dorado se me sacó del rocío Coplitas que van naciendo de mi corazón travieso me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aromas Santiago y la banda